¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer una rutina de cardio hit. Una excelente rutina que nos va a ayudar a quemar grasa y, ¿por qué no?, perder esos kilitos de más. La rutina completa la haremos sin ningún tipo de equipamiento y tendrá una duración de 24 minutos. Así que acompáñame y vamos a comenzar. Aquí, arrancamos en posición de trabajo, primer ejercicio, fíjate bien, toques de rodillas, movimiento activo, controlado, vamos. Subiendo esas pulsaciones al máximo, vamos que ya lo tienes, activamos ese temporizador y arrancamos con los primeros 45 segundos de esta rutina. Con actitud, con energía, visualizando el objetivo que estamos comenzando. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! Cambiamos al siguiente ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Vamos ahora al siguiente y aquí, talones adentro, simulando como si quisiésemos tocarlos. También lo pueden tocar si quieren mayor intensidad. En este caso es simplemente marcando el movimiento. 45 segundos de nuevo, dale caña, disfrútalo. Vamos, queremos cambios, estamos trabajando en ellos. Esto es Quemando Calorías. ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Aguanta! Un poquito más, no pares, ya casi cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Vamos ahora al siguiente ejercicio, fíjate bien, sentadillas con salto y luego sin salto. Es un combo aquí, salto, bajo, subo, de nuevo aquí, bajo y salto. Vamos, controla el movimiento. De nuevo, 45 segundos. Cañeros, a tope, vamos, disfrútalo. Este es tu momento, así que a darlo todo. ¡Woohoo! Eso es, vamos, lo estás haciendo genial. No te rindas, aquí no nos rendimos, no paramos. Vamos, un poquito más, 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! ¡Excelente! Siguiente ejercicio, fíjate bien aquí. Vamos a tocar la punta de nuestro pie con nuestra mano contraria. Aquí, controlando el movimiento y un ligero salto a un lado y al otro. Vamos, ya lo tienes, 45 segundos de nuevo. Eso es, con actitud, con energía. Vamos, recuerda, esto lo haces por y para ti. ¡Vamos, ya lo tienes! ¡Vamos, ya lo tienes! Y ahora, volvamos al siguiente ejercicio. Lo estás haciendo genial. 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! ¡Excelente trabajo! Siguiente ejercicio aquí. Rodillas arriba, acompañando el movimiento con los brazos, intentando tocar nuestra rodilla con nuestro codo contrario a doble repetición por cada pierna. 1, 2, 1, 2, vamos, 45 segundos, controla el movimiento, ponle energía, ponle actitud, quemando calorías, eso es. Eso es, vamos, sigue así, un poquito más, tú puedes, sigue conmigo, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente. Siguiente ejercicio, un clásico e infalible, vamos a por esos jumping jacks, un movimiento activo y controlado, aumentando esas pulsaciones, ahí, quemando calorías, vamos que ya lo tienes, controla el movimiento, activamos ese temporizador, de nuevo, 45 segundos, cañeros, recuerda que queremos cambios y estamos trabajando en ellos, así que vamos a darlo todo y solo lo mejor. Aguanta, vamos, ya casi cambiamos, un poquito más, sigue así, eso es, 3, 2, 1, Tiempo, excelente, muy bien, siguiente ejercicio, fíjate bien aquí lo que haremos, un combo, puños al frente y abajo, controlando el movimiento, 1, 2, abajo, 1, 2, al frente, 1, 2 y abajo, 1, 2, vamos, ya lo tienes, 45 segundos de este ejercicio, eso es, quema que quema, pero que nada nos frene, que nada nos detenga, vamos, a tope. ¡Ahí eso es, lo estás haciendo bien! Ya casi cambiamos, sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo, excelente, siguiente ejercicio, saltos con giros a un lado y al otro, acompañando el movimiento con los brazos, vamos que ya lo tienes, copia bien el ejercicio, de nuevo, activamos ese temporizador, 45 segundos de este ejercicio, quema que quema, vamos, disfrútalo, tú solo te mereces lo mejor, así que vamos, pon tu mejor actitud. ¡No pares! Vamos, un poquito más, no te rindas, aquí no paramos, no nos rendimos, seguimos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, bravísimo, lo estás haciendo bien, siguiente ejercicio, de nuevo jumping jacks, pero aquí combinando, arriba y al frente, arriba y al frente, vamos, arriba, al frente, vamos, que ya lo tienes, activamos ese temporizador. Y de nuevo, 45 segundos de este ejercicio, eso es, vamos, quema que quema, por y para ti. Eso es, vamos, un poquito más, sigue así, ya casi cambiamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, zancada en reversa con elevación de rodilla, todo el rato con la misma pierna, vamos, copia bien el ejercicio, fíjate bien, atrás, sube rodilla, atrás, sube rodilla. Ya vamos, 45 segundos de este ejercicio, aprieta ese abdomen, controla el movimiento, recuerda, querer es poder, yo sé que quieres, yo sé que tú puedes. Eso es, vamos, un poco más, ya casi cambiamos de lado, no pares, 3, 2, 1, tiempo, wow, excelente. Siguiente ejercicio, nos mantenemos en el mismo, pero aquí con la otra pierna de nuevo zancada en reversa, sube rodilla, vamos, sube, atrás, sube, atrás y sube. Vamos, 45 segundos, cañeros, a tope, con actitud, con energía, eso es. Vamos, sigue conmigo, no pares, no te rindas, ya casi vamos a un descanso, vamos, aguanta en 3, 2, 1, tiempo, wow. Excelente, muy buen trabajo, vamos a un merecido descanso de 45 segundos y prepárate que ya mismo arrancamos con la segunda ronda de toda esta rutina. Se nos acaba el tiempo de descanso. Vamos y arrancamos de nuevo en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, se acabó el descanso en posición de trabajo, ya te sabes los ejercicios. Trotes aquí en el sitio, tocando nuestras rodillas con la mano contraria, un movimiento activo e intenso. Vamos, contrólalo a tope de nuevo, 45 segundos de trabajo, ya vamos a mitad de camino, que nada te detenga. Vamos, directos a la meta. Vamos, directos a la meta. Eso es, vamos, un poquito más, cambiamos al siguiente ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo, vamos ahora al siguiente y aquí talones adentro simulando como si quisiésemos tocarlos, también lo pueden tocar si quieren mayor intensidad. En este caso es simplemente marcando el movimiento. 45 segundos de nuevo, dale caña, disfrútalo, vamos, queremos cambios, estamos trabajando en ellos, eso es, quemando calorías. ¡Ah, ya, ya! Ay, vamos, aguanta un poquito más. No pares, ya casi cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Fíjate bien, sentadillas con salto y luego sin salto. Es un combo aquí, salto, bajo, subo, de nuevo aquí, bajo y salto. Vamos, controla el movimiento. De nuevo, 45 segundos. Cañeros, a tope, vamos, disfrútalo. Este es tu momento, así que a darlo todo. Eso es, vamos, lo estás haciendo genial. No te rindas, aquí no nos rendimos, no paramos. Vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Wow, excelente. Siguiente ejercicio, fíjate bien aquí. Vamos a tocar la punta de nuestro pie con nuestra mano contraria. Aquí, controlando el movimiento y un ligero salto a un lado y al otro. Vamos, ya lo tienes, 45 segundos de nuevo. Eso es, con actitud, con energía. Vamos, recuerda, esto lo haces por y para ti. Vamos, ya lo tienes. Un poquito más. Vamos, ya casi cambiamos al siguiente ejercicio. Lo estás haciendo genial. 3, 2, 1, tiempo. Wow, excelente trabajo. Siguiente ejercicio aquí. Rodillas arriba, acompañando el movimiento con los brazos. Intentando tocar nuestra rodilla con nuestro codo contrario a doble repetición por cada pierna. 1, 2, 1, 2. Vamos, 45 segundos. Controla el movimiento. Ponle energía, ponle actitud. Quemando calorías. Eso es. Eso es. Y, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Un poquito más! ¡Tú puedes! ¡Sigue conmigo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Siguiente ejercicio, un clásico e infalible. Vamos a por esos jumping jacks. Un movimiento activo y controlado, aumentando esas pulsaciones. ¡Ay, quemando calorías! ¡Vamos que ya lo tienes! es controlar el movimiento, activamos ese temporizador de nuevo 45 segundos, cañeros recuerda que queremos cambios y estamos trabajando en ellos así que vamos a darlo todo y solo lo mejor aguanta, vamos, ya casi cambiamos, un poquito más, sigue así, eso es 3, 2, 1, tiempo, excelente, muy bien siguiente ejercicio, fíjate bien aquí lo que haremos un combo, puños al frente y abajo controlando el movimiento, 1, 2, abajo 1, 2, al frente 1, 2 y abajo 1, 2, vamos ya lo tienes 45 segundos de este ejercicio, eso es, quema que quema pero que nada nos frene, que nada nos detenga, vamos a tope ahí, eso es, lo estás haciendo bien, ya casi cambiamos, sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo, excelente siguiente ejercicio, saltos con giros a un lado y al otro, acompañando el movimiento con los brazos, vamos que ya lo tienes, copia bien el ejercicio de nuevo, activamos ese temporizador 45 segundos de este ejercicio, quema que quema, vamos, disfrútalo, tú solo te mereces lo mejor así que vamos, pon tu mejor actitud no pares, vamos un poquito más no te rindas, aquí no paramos, no nos rendimos, seguimos, vamos, 3, 2, 1, tiempo muy bien, excelente, bravísimo, lo estás haciendo bien siguiente ejercicio, de nuevo jumping jacks, pero aquí combinando arriba y al frente, arriba y al frente, vamos, arriba al frente, vamos que ya lo tienes, activamos ese temporizador y de nuevo 45 segundos de este ejercicio, eso es, vamos, quema que quema por y para ti y y y y y y y Eso es, vamos un poquito más, sigue así, ya casi cambiamos 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo Siguiente ejercicio, zancada en reversa con elevación de rodilla Todo el rato con la misma pierna, vamos, copia bien el ejercicio Fíjate bien, atrás, sube rodilla, atrás, sube rodilla Vamos, 45 segundos de este ejercicio Aprieta ese abdomen, controla el movimiento Recuerda, querer es poder Yo sé que quieres, yo sé que tú puedes Eso es, vamos un poco más, ya casi cambiamos de lado, no pares 3, 2, 1, tiempo, wow, excelente Siguiente ejercicio, nos mantenemos en el mismo Pero aquí con la otra pierna de nuevo zancada en reversa Sube rodilla, vamos, sube, atrás, sube, atrás Y sube, vamos, 45 segundos Cañeros, a tope, con actitud, con energía, eso es ¡Suscríbete al canal! Aguanta, vamos, no tires la toalla Ya casi acabamos la rutina Ya casi llegamos a la meta Sigue un poco más 3, 2, 1, tiempo Wow, excelente trabajo Lo hemos hecho, hemos terminado esta rutina Si les ha gustado, me pueden regalar un like Y por supuesto, suscribirse al canal Para ver y hacer más rutinas conmigo Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.